Una de las partes importantes de la nueva normativa es que tiene un régimen sancionador, es decir, que establece una serie de consecuencias en caso de incumplimiento. Esas consecuencias van desde la imposición de multas por parte de la Agencia de Protección de Datos a la posibilidad de reclamación de indemnizaciones por parte de interesados. Todas ellas pueden ser muy relevantes, porque las multas pueden ir hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual del grupo en el ejercicio anterior. Y las indemnizaciones de daños, pues depende del daño que se haya causado. Pero bueno, hemos visto algún caso, por ejemplo, en el que una persona que ha sido incluida incorrectamente en un registro de morosos y le han denegado una hipoteca, pues ha demandado por el importe de la hipoteca a la entidad que le ha metido en el registro. O sea, que pueden ser indemnizaciones verdaderamente importantes. Pero yo siempre insisto que hay algo que es todavía peor que las indemnizaciones y las multas, y es el daño reputacional. Hay algunas empresas en las que si hay un problema con el tratamiento de los datos de sus interesados, pueden verse abocadas al cierre. Y hemos tenido casos públicos bastante recientemente en el que están saliendo a la luz empresas que tratan mal sus datos y que inmediatamente sufren una caída del valor en bolsa, o incluso que tienen que cerrar, o incluso que su director general ha tenido que dimitir por ser responsable último de esas cosas que se han hecho. Por tanto, hay consecuencias tanto económicamente valuables como otras que afectan más a la reputación de la compañía y a su viabilidad en el negocio.